¿Qué es la parroquia de la Asunción? Hemos preparado algunos números en lo que es los deportes, tenemos una noche cultural el día viernes, el día viernes 9 de septiembre vamos a tener en la mañana lo que es deportes de integración entre las diferentes comunidades, en la tarde vamos a tener una caminata al Cerro San Alfonso y ahí vamos a hacer el evento de las cometas, de las cometas con los niños, un evento de integración familiar. En la noche vamos a tener una noche cultural con todas las comunidades, ha habido el apoyo de la mayoría de comunidades que van a estar presentes, presentando algunos números como artistas, danzas, zainetes, comparsas el día viernes 9 de septiembre. El día sábado tenemos planificado lo que es la feria agropecuaria a nivel de la gastronómica y turística en la parroquia, tenemos ya coordinado con la prefectura de la SOA y van a venir alrededor de unos 30 artesanos que van a apoyarnos en la feria, más nuestros artesanos, productores de la parroquia que van a estar ahí presentes, en este mismo día también vamos a tener la exhibición del Summerfest, Autofest que se trabaja digamos que con vehículos que van a venir a la parroquia, de lo que es el desfile de autos clásicos 4x4, entonces van a estar ahí presentes. Nosotros trabajamos en este tema para fomentar lo que es el turismo, mucha gente que no conoce la parroquia van a estar ahí presentes por estos numerosos eventos que tenemos programados y esperamos que nos vaya de lo mejor. En la noche tenemos la elección de la reina de la parroquia, donde tenemos tres hermosas candidatas de las comunidades de Chilchil, de Cochaloma y de Arroyuma que van a estar participando en este evento, y el día domingo tenemos ya lo que es el desfile cívico, donde también hemos coordinado con los representantes de las comunidades para hacer un desfile con carros alegóricos de las comunidades, representando algunos temas tradicionales o productos que se conocen a nivel de la parroquia. Van a estar algunas autoridades invitadas, digamos presidentes de otras parroquias que hemos tenido bastante aceptación, el año pasado tuvimos bastantes compañeros presidentes de la provincia que nos acompañaron, autoridades provinciales, cantonales, que van a estar presentes en estos eventos. Bueno, luego de instantes vamos a conocer a las candidatas, ellas van a estar aquí en nuestros estudios, haciendo la invitación a apoyarlas, a visitarlas, a visitar toda la parroquia. ¿Cómo está el clima por la asunción, Mauricio? Muy bonito, por eso les hacemos una invitación, bastante caliente el tema y como todo en la parroquia, esperamos que nos acompañen estos días de festividades, para cerrar como se dice esta temporada de vacacional que tenemos, terminar de la mejor manera, que mejor visitando nuestra parroquia, que tenemos mucho que mostrar y lo más bonito de lo que es nuestra gente, el carisma de nuestra gente, los lugares y atractivos turísticos que tenemos, que lo hacen a nuestra parroquia bastante pintoresca a nivel de toda la provincia. Bueno, son 164 años de parroquialización. Esto no se lo celebraba hace algunos años, Mauricio. Sí, bueno, nosotros como venimos desde la administración anterior, es el sexto año que venimos realizando estas festividades, y ha tenido bastante aceptación desde la población, esperamos seguir mejorando día a día con el apoyo de nuestra gente, que día a día se esfuerza por sacar adelante a nuestra parroquia. Y el gusto de que nuestra parroquia se vaya conociendo más a nivel de la provincia, y como ustedes han podido apreciar, nuestra parroquia ahora visita mucha más gente, ya se ven en los medios de comunicación a nivel de la provincia, que está, digamos, ya se ve nuestra parroquia, digamos. Entonces, estos temas de las festividades, una es dar a conocer cuándo hemos nacido como parroquia, y también que nuestra parroquia sea conocida en el tema turístico, en el tema cultural. Y el nacimiento de la parroquia también se lo logró detectar o identificar exactamente hace pocos años. Claro, no teníamos siempre estas festividades, la empataban bien al primero de mayo o bien a las fiestas religiosas de agosto, pero nosotros, bueno, como gestión hemos buscado, buscar nuestra, como se dice, nuestro nacimiento. ¿A partir de nacimiento? Claro, encontramos en lo que es el registro oficial que encontramos en Quito. En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, entonces desde ahí venimos pasando las festividades. Y como les manifestaba, ha tenido bastante aceptación y les hacemos la invitación para que nos sigan acompañando, sigan conociendo estos lindos lugares que tiene nuestra provincia de la SOI, nuestro lindo cantón, Girón. Bueno, Mauricio, le agradecemos. Vamos a dejar unas invitaciones aquí en Girón TV. Las personas que deseen pueden pasar mañana por secretaría recibiendo los programas y también a quienes ingresan a www.chiras.net pueden también revisar el programa que está completo allí en el portal web. Estamos en nuestros estudios de Girón TV con la presencia de las tres señoritas candidatas a reina de la parroquia La Asunción, que por motivo de los 164 años se desarrollará el torneo galante el próximo día viernes, ¿verdad? El viernes a sábado. El sábado, ¿qué fecha, Mauricio? El sábado 10 de septiembre. El sábado 10 de septiembre. Vamos a conocer a las candidatas, van a ser ellas mismas quienes se presenten, nos den todos sus datos personales y obviamente la invitación que nos harán a degustar, a participar de las festividades de la parroquia La Asunción. Vamos con la primera candidata que se encuentra a mi izquierda. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Leslie Andrade, tengo 17 años y represento a la comunidad de Chilchil. Muy bien, gracias Leslie Andrade, representando a la comunidad de Chilchil. Vamos a conocer de inmediato a nuestra segunda candidata. Buenas noches, mi nombre es Erika Aguirre, vengo representando de la comunidad de Cochaloma, tengo 19 años y les hago un corteo de la invitación a la parroquia de La Asunción que se van a pasar una noche fenomenal, van a conocer de nuestras tradiciones. Gracias. Muy bien, gracias a Erika, representando a Cochaloma también nos ha hecho la invitación. Vamos con la tercera candidata a conocerla en estos instantes. Muy buenas noches, mi nombre es Doménica Encalada, tengo 18 años y represento al grupo juvenil de Arushum. Y les invito a que formen parte de las festividades de la parroquia de La Asunción. Muy bien, gracias a las tres candidatas que están con nosotros compartiendo estos momentos y que nos están dando a conocer sus datos personales en estos instantes. Vamos a regresar nuevamente con la primera candidata. María, ella nos va a hacer la invitación, pero antes coméntenos cómo están preparándose ustedes para este torneo galante. Como todo, con preparación, o sea, en desfiles, así, esas cosas, haciendo ensayos para que se va a realizar este día. Ah, están fuertes los ensayos. Sí. Bueno, la invitación por favor a la ciudadanía que nos escuche aquí en Girón, que mañana nos sintonizará en Santa Isabel, el Valle de Yunguilla, y obviamente en este momento también estamos en vivo a través del internet. Hacerles una invitación para que vayan a las festividades de la parroquia de La Asunción y que se van a pasar una noche inolvidable, como dijo mi compañero. Muy bien, gracias. Allí estaremos también con nuestro equipo para poder transmitir posteriormente a todas las personas sobre los acontecimientos que se desarrollen en la parroquia. Vamos con nuestra siguiente candidata, por favor. Adelante. Bueno, a todos los oyentes que me escuchan, les hago un cordial invitación a nuestro aniversario de 164 años de la parroquia, que estamos duro con los ensayos, en nuestras prácticas y todo, y les hacemos una invitación, que se van a pasar una noche muy bonita y que conozcan nuestras culturas y todo. Les hago una invitación. Muy bien, gracias. Recibimos a la tercera participante en estos instantes. Bueno, como dijeron mis compañeras anteriormente, les hacemos la invitación a que se acerquen a las festividades y también nos pueden seguir, nos pueden ver a través de las redes sociales, estamos expuestos ahí. Muy bien, han sido las tres candidatas a Reina de la Asunción. Bueno, hemos pedido, bueno, para improvisar un momentito a Milton Cajamarca, quien es el encargado del torneo galante. Sabemos que existen también artistas dentro de la programación. Por favor, Milton, acá, ¿qué artistas estarán presentándose durante el acto de elección de la Reina? Bueno, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio, para hacer una cordial invitación a todos los que nos visitan en la parroquia de la Asunción, a las festividades por celebrarse los 164 años. Y como ya dijo, pues Deloy, tenemos una noche muy bonita con artistas de renombre nacional, como es Marcelo Lalvay, que nos auspicia la cooperativa Señor de Girón, como también el cantautor Marco Antonio Solís del programa que pasó Yo me llamo, que también hace una bonita interpretación y nos va a dar un show inolvidable. Como dijeron las señoritas candidatas, están en una ardua preparación, que la Junta Parroquial lo está brindando, conociendo los lugares, las comunidades y los lugares turísticos de la parroquia. Les reiteramos la invitación a todos a que nos visiten en la parroquia de la Asunción, en sus festividades que van a estar muy buenas. Muy bien, gracias a Milton, quien nos ha dado a conocer también los detalles de los artistas que estarán también haciendo su participación durante el acto de elección de la reina de la Asunción. Vamos nosotros a hacer una pausa publicitaria, regresamos con más informaciones, y como siempre recordándoles que la próxima semana la Asunción está de fiesta, celebrando 164 años de parroquialización. Ya regresamos. ¡Gracias!